A ver, atención, tenemos un último momento. Esteban Lamote, en la puerta de Polca, escuchamos. Boncho, estás al aire. Bueno, está perfecto. ¿Se tome lo de la comida? No, la comida está perfecta. La interna, que está atrás, que está para la comida de Luciano. Por lo de eso. Acercarle más el micrófono, Boncho. No hay ningún chisme importante todavía como para que eso sea un chisme. Bueno, eso de que se filtre en audio también de un lugar de trabajo, de una producción. Bueno, ¿cómo le llega a ustedes? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque pasa mucho eso, ¿no? Los audios. Sí, no. Pero es como que alguien se ensaña con el actor o que, bueno, se mentira los trojitos al sol, ¿no? No sé cómo es. Bueno, ¿comen pollo todos los días o no? Comemos de todo. Muchas gracias. ¿Te puedo poner un segundito con Carlos Monti, por favor, que está en América? Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien. Bueno, primero, felicitaciones por el éxito de La Tira, ¿no? Es la novela más vista de la televisión argentina. Así que realmente estás, estás realmente muy conforme y muy contento, ¿no? En este elenco, ¿verdad? Sí, re contento porque le va bien a la novela y estoy contento. Está bueno. Es una alegría. Sí, además, una novela que le encontró la vuelta a la historia, ¿no? Es decir... Sí, la verdad que sí, que la gente la sigue y es un placer poder hacer una novela que a la gente le guste y le vaya bien. Estamos muy contentos. Esteban, digo, si yo te planteo que hace cinco años ibas a ser el galán del momento, ¿vos qué me hubieras contestado? Eh, que no. Que no, ahora mismo es raro, pero nada, lo acepto, trato de hacerlo lo mejor posible. Creo que es un rol muy difícil de hacer. Es un rol que está un poco prestigiado y al mismo tiempo es un rol muy difícil de hacer. Sí, es más difícil que hacer una composición a veces, ser galán. Pero bueno, como en general los galanes son lindos, se tiende a creer que están ahí solo porque son lindos y no porque actúan bien o por otra cosa. Y yo creo que al igual que... se me cayó el coso, al igual sigo, que al igual que otros roles, hay actores buenos y malos, como en cualquier rol. Claro, sin duda alguna, además, lo que vos decís es cierto. En cierto momento había una cuestión de prejuicio en el medio contra los galanes. Sin embargo, como vos decís, hay buenos y malos. O sea, no tiene nada que ver. Es parte de un mismo género, ¿no? Sí, como todo. Claro. Sí, como todo. A ver, ¿y qué cosas han cambiado a partir de la popularidad? El hecho de salir a la calle sabiendo que hiciste, tenés mucho éxito. Digo, ¿cómo es tu vida? Yo recuerdo un reportaje que vos ofreciste hace un tiempo donde decías, bueno, yo a veces tengo que, para poder mudarme, tuve que pedirle prestado dinero a mi ex-suegra porque no me alcanzaba la guita. ¿Eso cambió en tu vida? No tanto, no tanto. No tanto porque... porque me acabo de separar y ya me gasté toda la plata en otra casa, pero... No, eh... Sí, sí, no, no. La gente cree que los que estamos en la tele somos millonarios y no hay nada más lejano a un millonario que yo. Sí, hay gente que es más lejana, claramente. Yo tengo un trabajo y le agradezco a los productores y a San Cayetano por tener trabajo, pero la verdad que sí, no. Hay una fantasía enorme con que los que estamos en la tele somos gente que tiene mucho dinero y eso es mentira. Algunos sí, claramente. Bueno. No hace falta nombrarlos, saquen la cuenta. Pero digo, a medida que fuiste creciendo como actor también fue creciendo tu calle, ¿verdad? Sí, sí, por suerte, por suerte sí y estoy... estoy en esa, tratando de juntar unos pesos para cuando venga la mala. Hay que ahorrar, bueno, pero digo, después de este éxito obviamente va a haber otro ofrecimiento. Vos saltaste de Telefe, pasaste al 13... Dios te va, oiga, Carlos. ¿Perdón? Dios te va, oiga. Dios te oiga, señor. No, que Dios te oiga, digo. A ver, seguramente es así, digamos. El medio, en ese sentido, sé que es muy hostil, pero los productores no son tontos. Vos sos un muy buen actor, estás en pleno crecimiento, tenés ascendencia sobre el público femenino. Digo, has filmado películas exitosas, el caso de Absurda, con la China Suárez. Digo, estás con mucho volumen de trabajo. Sí, sí, por suerte es eso. O sea, trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, de tomármelo con mucha responsabilidad, porque no hay mucho trabajo y sí hay muchos actores buenos y lindos y feos y normales, como yo. Pero creo que acceder al lugar de privilegio que tengo yo por tener un trabajo y cobrar un sueldo bueno, lo menos que puedo hacer es tratar de honrar ese lugar y hacerlo lo mejor que pueda. Y espero que sí. Sí, tuve la suerte también de hacer mucho cine y de seguir haciéndolo y, bueno, ojalá pueda seguir creciendo como actor y cada vez tenga más trabajo y ojalá. Esteban, hoy se conoció un audio de un compañero tuyo, de Luciano Castro, que se quejaba frente a un productor. Sí, no lo escuché. Me contaron recién unos... Esperá, querés que te lo ponga al aire, lo escuchás, dura 30 segundos. 30 segundos, si querés, te lo ponemos porque él se queja del tema... Imagino yo que es el almuerzo. Pero escuchalo, este es Luciano Castro quejándose ante un productor. Mirá. No, no me entendiste, evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías a payo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo. Soy un deportista. Que me pongo bonito, porque cobro por bonito en la telenovela esta que hacemos nosotros. Te van a decir si comida hay, no la quiere comer el actor. Porque acá son todos víctimas, aparte. Ya me tienen un poquitititito demasiado los huevos llenos. Ya estoy harto de ir a un exterior y no tener un lugar donde poder sentarme porque somos 772.000 y no hablo de protagonistas. Hablo de asistentes, hablo de amigos, amiguitos, amigazos. Harto de comer pollo hervido con zapallo hervido. Como todos los mediodías, lo mismo. Pero el estrato existe y no la puedo creer. Bueno, ahí estaba. ¿Esto es así? ¿Están así? ¿Comen pollo con zapallo todo el mediodía? No, no es así. Se ve que el gordo ese día estaba enojado y se quejó un poquito. Pero es un amor y además de que le pagan por lindo, le pagan por buen actor. Porque es un actor increíble por algo que está acá haciendo novelas hace 20 años. Y yo lo quiero mucho, Luciano. Es mi amigo. Y el que se meta con él, se mete conmigo. Pero a vos... Y ese audio me parece, lo entiendo todo, pero es un audio que está en el marco. Como vos le podés mandar un audio a tu productor puteándolo. O como tu productor te puede putear a vos un día porque la comida no le gustó. O porque lo mandaste a hacer una nota a la concha de la lora y se enojó. O porque él se enojó porque no sé qué. Bueno, es eso. Me parece que hoy es un día en que no hubo muchos chimentos picantes como para que hagan... Para que polemisen sobre ese audio. Sin ofenderlos, claramente. No, no, está bien. Pero digo, vos lo escuchaste que se quejara, te comentó algo o no. No, eso no, no, no lo escuché. No. 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 Sí, Luli. Esteban, ¿cómo estás? Soy Luli Fernández. Te saludo y te pregunto, ya que escuchaste el audio y pudiste conocer un poco de qué se trataba este tema. ¿Te sorprende que este tipo de cosas tan internas salgan a la luz? ¿Tú crees que hay algún tipo de intención con esto? Me parece feo. No sé quién filtró ese audio y quién se lo pasó a ustedes. El que lo haya hecho es un imbécil. Pero bueno, ya está, pasa en todos los ámbitos. El 80% de las separaciones de hoy en día son por audio, por Facebook, WhatsApp. Bueno, es parte de la vida esta moderna, digital. Esteban, Esteban, Facundo Pastor te saluda. Esteban, consulta. El hombre cabeza de bandera. Me parece horrible filtrar un audio. Se arregla el tema de la comida. Que alguien de tu círculo íntimo lo filtre es horrible y que lo filtre una persona del trabajo también. Me parece de mal gusto. Y aparte, me parece que todos en algunos momentos del día somos mejores o peores personas porque nos enojamos. Y que tratar de exprimir ese audio donde el gordo está enojado me parece de mal gusto porque la verdad que lo que caracteriza a Luciano es otra cosa. Es que tiene un corazón enorme, es que es una persona hermosa, un actor espectacular y encima es hermoso, como dice él. Pero no le pagan solo por lindo, le pagan porque actúa bien y porque es una buena persona. Sí, Facu. Facu. No, 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 preguntale si se acuerda el tema de la comida en los contratos, si estos son detalles que a veces se pueden tener en cuenta o no. No, bueno, por ahí el caso de Luciano es un poquito más delicado porque él de verdad es un deportista de elite, te diría. Claro. No compite, pero es un deportista de elite que está por encima de todos nosotros y de verdad él ama el deporte y se dedica a eso, además de la actuación. Y por ahí él estaba haciendo una dieta en ese momento y se habrá enojado porque no le, no sé, porque como escuché, comía pollo todos los días, yo qué sé. Esteban, perdóname, Esteban Soledad te saluda. No, preguntarte a rasgos generales si se trabaja bien en la productora o si realmente ha ocurrido que cambiaron las cosas y que los actores ya no están tan a gusto como decían estar hace un tiempo atrás. Se trabaja de manera excelente, impecable, con un amor y un cariño y un cuidado únicos. Eso no quita que un actor se pueda enojar porque no le gusta la comida. Exacto. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, la comida de acá es rica, comemos bien, estamos bien atendidos, nos cuidan, nos quieren, fin. No, no, es eso, es una persona que en un momento del día se enojó y mandó ese audio y alguien lo traicionó. Seguro, seguro. Esteban. Nada más. Esteban, muchísimas gracias, fuiste muy amable en darnos estos minutos acá en este móvil acá por América. Ojalá en algún momento podamos compartir con vos acá en el programa de Pamela, ya Pamela está volviendo la semana que viene, un ratito para que sigamos contando de tus proyectos y tu vida. Así que muchísimas gracias, Esteban. Bueno, encantado de hablar con ustedes, un gusto, gracias por el respeto y por el cariño. Les mando un beso a todos y bueno, sí, obvio, cuando esté más tranquilo ahí estaré, ningún problema. Te agradezco mucho.